...y ha respetado religiosamente el Taco Tuesday, como lo hace en su casa. No lo he visto en la burbuja, eso tienes razón. LeBron James recupera el rebote. ...con ella, Alex Caruso, aún así, lo quiero en mi equipo sí o sí. Nuestro hashtag NBA por ESPN, gracias a... ...indicado al lado de LeBron James y se siente muy cómodo sin tanta responsabilidad. ...gritar en celebración consigo mismos los jugadores porque estaban marcando faltas técnicas. Fueron cuatro nada más por gritar y festejar canastas. LeBron James intentando defender a Kyle Lowry. Tres segundos, el intento desesperado que LeBron James ya cantaba como corto. Así que regularmente no vemos en las bancas de la NBA. Se duerme K.W. Pope. Ya le robaron la pelota. Norman Powell, responsable del hurto. A la distancia, Jackan falla. Y ahora todos los el huesbro que a su lado. Parecía falta en ataque. Partiga el triple para Toronto. LeBron James está de vuelta como votador de los Lakers en la penetración. Cambia de ángulo con el Euro. Al jugar una burbuja no podemos hablar de una regularidad, de una normalidad. Pero la muestra fue concluyente antes del parón. Y LeBron James lo congela para de nueva cuenta explotar y atacar el aro. La diferencia sigue siendo de doble dígito. Para Toronto. Caruso. Encuentra la pelota perdida. Va, vuelca la pelota. Y ahí. Siacán. Defendido por Caruso. La penetración de Powell. Y en la pelota ahora consigue dos unidades más. Hay una falta en un concurso de clavadas a nivel universitario en el que participaba Vince Carter. Y enfrentaba en aquel momento que resulta difícil. Cartelera de hecho cuádruple. Nosotros trabajando en dos partidos para todos ustedes a través de la señal de ESPN. Powell en la penetración. Buena la defensa de Kuzma. Sin embargo alcanza a sacar el tiro. Diferencia de cinco segundos entre reloj de juego y reloj de disparo. Una falta por dar. Caruso con el contacto no se marca nada. Powell altísimo nivel y así las cosas de cara al inicio del último cuarto. Fer en un muy buen partido que sigue muy cerrado. Muy entretenido y la definición seguramente. Kaepernick para él. La pregunta de Malika Andrews. Norman Powell va a recibir la falta. De un tipo realmente desesperado por protagonismo. Powell a toda velocidad. El tapón. Aparece LeBron James. Obtenido el tapón.